Los temas son bastante fáciles de entender. Algo que no suele resultar tan fácil, sin embargo no tiene mucho misterio, son los widgets. ¿Qué son los widgets? Los widgets son estas, por ejemplo, estas cosas de aquí. Mira, si yo tengo mi página inicial, tengo por aquí un buscador, tengo por aquí comentarios recientes, archivos, categorías, meta, ¿quién decide eso, qué es y en qué orden va? Los widgets, todo esto son widgets. Por tanto, si entro dentro del panel de control, dentro de la parte de widgets, veo que hay dos zonas. La parte de la izquierda, que es lo que puedo poner, y la parte de la derecha, que es lo que tengo. Por tanto, en la derecha, yo creo que podrás comprobar que vengo a buscar entradas, comentarios, archivos, categorías, meta. Categorías, archivos, categorías, meta. Luego comprobarás que lo que aparece en un lado hay en el otro. ¿Cómo se ponen y se quitan widgets? Es muy sencillo. Para quitarlos, lo único que tienes que hacer es arrastrar desde la derecha hasta la izquierda. O bien, si te resulta más cómodo, pinchar en ese pequeño triángulo y decirle borrar. Pero yo prefiero hacer así, me es más cómodo. Si yo ahora borro estos widgets, por cierto, los widgets no tienen botón de guardar, sino que automáticamente se guardan los cambios a tiempo real, comprobarás que si ahora voy a la página principal y recargo, han desaparecido, bueno, en este caso no los widgets que vienen por defecto, pero han desaparecido los archivos que tenía antes. Voy a recargar. Bueno, por defecto aparece meta. Si quiero aplicar, si quiero poner mis widgets, lo único que tengo que hacer es lo contrario. Simplemente arrastrar. Digamos que quiero poner un buscador, porque los buscadores siempre nos gustan, los buscadores son buenos para nosotros, lo que hago es poner un buscador y arrastrarlo desde la izquierda hasta la derecha. Algunos widgets me dejan escribir cosas, como por ejemplo el título, buscador, o buscar en mi web, ¿vale? Guardo, cierro, cerrar no es borrar, cerrar es plegar hacia arriba. Y si ahora voy aquí al blog y recargo, comprobarás como ahí tengo el buscador. Por tanto, como verás, al final lo que puedo hacer es ir pasándolos de un lado a otro sin ningún problema. Digamos, oye, quiero ver las etiquetas más frecuentes dentro de mi página, mis etiquetas, por no poner Google búscame o Google encuéntrame. Y ahora vengo aquí, recargo, y veo que tengo ahí el buscador y mis etiquetas. ¿Qué pasa si, por lo que fuera, yo quisiera que estuvieran primero las etiquetas y luego el buscador? No pasa nada, porque realmente no tendría que borrar y volver a poner, sino simplemente pinchando y arrastrando puedo cambiar el orden de las cosas. Fíjate que cada vez que hago algo hay una cosita ahí que da vueltas. Eso que da vueltas es el autoguardador. Entonces, simplemente me tengo que esperar a que el autoguardador acabe de guardar, que ha tardado más pocos segundos como mucho, y si ahora recargo, fíjate, número de etiquetas y buscador, por tanto, si ahora recargo, te darás cuenta como ahora tengo primero el número de etiquetas y luego el buscador. Bien, no tienen mucho más misterio los widgets, simplemente decirte que además puede haber widgets en el pie. En este tema, los widgets van por tema, en ese tema hay cinco posiciones posibles de los widgets, que es en la barra lateral, en la barra lateral en el escaparate, ahora veremos escaparate, en el área 1, 2 y 3 del pie. Por ejemplo, en el área 1 del pie no hay nada, pero si yo pongo un buscador en el pie, pongo buscapié, pues, me vengo, no hay ningún buscador por aquí abajo, ¿verdad? Pero ahora yo recargo y comprobaré como ahora hay un buscapié en el pie. No está en los widgets, está en el pie. Ojo también, yo te lo digo, depende del tema que hayas elegido, puede haber X zonas para widgets. Por tanto, en este caso hay cinco zonas porque he elegido este tema particular. Para mí merece mención especial un widget que se llama texto. Y merece mención especial porque me permite escribir lo que me dé la gana. Así ya lo rápido. Entonces, todos estos hacen cosas, ponen archivos, nuevas etiquetas, buscar, pero no hay ninguno que me permite escribir lo que yo quiera. el texto que yo quiera. Pues este es el que lo hace y de hecho no viene por defecto. Y en mi caso, en mi opinión, debe de haber. Porque si yo vengo aquí y lo pongo arriba, me permite poner un título, hola, y digo, yo soy José Vicente y este es mi blog y os doy la bienvenida. ¿Cuál? Cierro para que no me salga tanto. Y si ahora recargo, comprobarás cómo pone esta caja, este widget de texto aleatorio y luego mis etiquetas y luego el buscador. Así que, si quieres, es el widget más tonto, pero para mí es el más importante porque es el que más libertad nos permite, porque me permite más lo que quiera, donde quiera. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, si entro en mi blog, en la parte de arriba a la derecha, comprobarás que en quién soy tengo un texto en el cual me presento y tengo un vídeo insertado de YouTube directamente insertado usando una caja de texto aleatorio. A lo cual tú dirás, yeh, para, esto no es un texto aleatorio, esto es un vídeo de YouTube. Sí, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho es lo siguiente. Es algo tan sencillo y todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo insertar vídeo dentro de WordPress? Pues insertar vídeo dentro de WordPress desde YouTube es lo más sencillo del mundo porque yo busco José Vicente Carrotelar y busco el vídeo que sea relacionado conmigo porque como más ya lo hemos visto nos vamos a ver este. Pantículas en JavaScript. Mira que vídeo más bonito. Entonces yo vengo aquí y le digo compartir insertar, ¿vale? No solo compartir sino compartir insertar. Y yo ahora copio este código que hay aquí que es un iframe copio en el texto aleatorio pego y ya está. Y ya está no, pero ahora verás. Y hago así y tengo un vídeo madre mía ¿qué ha pasado ahí? Bueno, lo que ha pasado ahí es que la columna esta para escribir texto es más estrecha que el vídeo que yo he puesto. Se ha quedado un poco ahí pegado. Se ve, está ahí el vídeo pero no se ve óptimo, ¿verdad? Por tanto, no te lo ocupes porque es que si te das cuenta me he dejado esto desplegado para que veas que cuando pegas un vídeo desde YouTube te permite, aunque es un código que copias y pegas y dices en principio eso no sé lo que es, pero te permite escoger cosas como por ejemplo la anchura y la altura. Guardo y si ahora recargo comprobarás cómo puedo modificar las propiedades, puedo modificar el comportamiento de ese vídeo. Por eso al final es un documento de texto donde puedes poner lo que sea incluido etiquetas de HTML.